9 muertos, lamentablemente 9 muertos y 25 heridos dejó esta volcadura de un autobús en la carretera 80 de San Luis Potosí. Ocurrió ayer y hoy continúan los peritajes para determinar las causas de este accidente donde perdieron la vida 6 mujeres adultas, una menor de edad y un hombre. Otra víctima falleció en un hospital. Se espera que esta tarde los cuerpos empiecen a ser entregados ya a sus familiares. El camión se dirigía a Aguascalientes y la mayoría de pasajeros vivían en comunidades potosinas.